Pues podemos llamarlo un exceso de confianza, por lo que la ventaja de Laguneros se mantiene en tres, perdón, en seis. Aprovecha la pantalla, viene Scott, saca el balón para Ramírez, va a enfrentar el aro Ramírez. Le sacó la vuelta, Ramírez otra vez en la transición para Reyes Gallegos. Corta hacia el centro Ramírez, lanza el jumper desde la pintura. Ataca Laguneros con Joshua Ramírez, el pase abajo del aro para Reyes. Viene el ataque ahora, desde Torreón, con muy buenos números ayer, Reyes Gallegos, se ve para Joshua Ramírez. Número cinco, entrega para Ramírez que lanza el triple en la cara de Zamora, bienvenido. Bueno, en el descuante se dejó, y con Joshua Ramírez se levanta. El tercer disparo, ahora hay Joshua que viene con el triple. Hasta el tercer cuarto, ahora busca a Joshua Ramírez con la colada. Ahora, con el momento, ¡eh! Barrero, y Tobin Soto, y encuentran ahí completamente. Sabe que Joshua que accede para Joshua Ramírez que intenta la colada, y... Paura y cuenta. Va con Joshua Ramírez, Joshua Ramírez intenta la colada contra el tablero. De dos puntos. Falla para el rebote. Joshua Ramírez, y señoras y señores, parece que esto... Ha ido, va a la línea porque ya estaba en problemas de falta el equipo de caracomidos. ¡En el caso de Joshua! ¡85, 83, viene Joshua! ¡Siete puntos en la dictadura! ¡En el caso de Joshua Ramírez! ¡No, a ver, y con el segundo intento, ¡y otro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!